Serafico Padre, con ansias te suplico, mi alcance es del Señor, altísima pobreza, la sélica pureza, y el don de su amor, Serafico Padre. Has ido a tu estandarte, cual hijo fiel amante. Seguirte es mi intención, y tú, oh Padre amado, tenme siempre a tu lado. Serafico Padre, con ansias te suplico, mi alcance es del Señor. Altísima pobreza, la sélica pureza, y el don de su amor, Serafico Padre. Y así junto contigo, triunfar de mi enemigo, Sera todo mi anhelo. Y en la hora de mi muerte, con un abrazo fuerte, suba contigo al cielo, Serafico Padre. Con ansias te suplico, mi alcance es del Señor. Serafico Padre, con ansias te suplico, mi alcance es del Señor, altísima pobreza, la sélica pureza, y el don de su amor. Serafico Padre, con ansias te suplico, mi alcance es del Señor, altísima pobreza, y el don de su amor.